¡Suscríbete al canal! Yo también les guardamos la sorpresa de que pudimos conocer en octubre a Mario Castañeda, la voz de Goku en adulto en doblaje latino, que para mí es un ídolo desde muy pequeño que lo vi y queremos traerles el unboxing del Imagination World de Goku. Esta es la primera figura de esta nueva línea de Tamashii Nations que Dan nos pudo traer a México. Aquí lo tenemos con este empaque innovador donde puedes observar a Goku y en el fondo se puede observar el Goku Super Saiyajin en un fondo como si fuese de textura de Maya. E inclusive el estampado de enfrente de Goku resalta un poco y se puede sentir como si no fuese el mismo cartón. También por los laterales tenemos aquí a Goku lanzando un Kamehameha. Por el otro lado con el otro accesorio que podría ser el Super Saiyajin. Y por arriba al igual que por enfrente en Tornasol Imagination's Work incluyendo la escala 1-9. Siendo una de las figuras más altas para esta nueva línea que nos están entregando. Por detrás solamente tenemos la descripción de lo que viene siendo esta nueva figura que es High Quality, Sculpture, Coloring, Texture, Value, Articulation y 1-9 de escala de acción de figura. Junto con el Goku y en Goku Super Saiyajin. Vamos a comenzar este unboxing bastante especial ya que ustedes nos acompañan a lo largo del año con todos los unboxings. Que fueron alrededor de unos 60 videos que se les agradece demasiado. Ya que esto que comenzó como un proyecto lo pudimos tomar tanto en serio con todos ustedes que se suscribieron y nos observaron dándonos más ideas innovadoras. Y aquí les estamos trayendo mejores unboxings. Espero que los disfruten tanto como yo esta figura de Goku. Y aquí tenemos esta figura que nos incluye unos cuantos accesorios que se ven. Algunos que tenemos que observar bastante bien. Aquí nos incluye la figura. Unos rostros que no tienen ojos. Esto puede interpretarse como los ojos que todos vamos a observar. Y cuatro pares de manos. Y también incluyéndonos una base. Ya nos escucharon los coleccionistas después de las SH Figures que muy pocas veces nos incluyen las bases cuando las quieren vender aparte. Aquí ya no la incluyeron. Pero la vamos a ver en un rato más. Por acá. Y la caja la vamos a ver aquí. Y aquí tenemos la figura de Goku de Imagination's War. Una figura que al igual que Piccolo, Vegito y Gohan nos las mostraron en esa misma vez. Una figura que creíamos que iba a ser una estatua por los brazos. Que ahorita lo vamos a mostrar. Aquí la tenemos. Hay que tener bastante cuidado. Tenemos el tema de los brazos que ya les había comentado. Que utilizaron la goma en estas nuevas líneas. Ya que tienen también Caballeros de Zodiaco, Dragon Ball y muchos más animes. Aquí ya los implementaron. A mí me llamó tanto la atención que la quise conseguir. Y aquí la tenemos. Aquí está la articulación. Está por dentro. Inclusive aquí está la goma. Se puede sentir también la escultura que le están dando a lo que viene siendo. La musculatura está bastante bien. Inclusive es de un material duro ya lo que viene siendo la muñequera. Para contrastar la goma. Y tiene movimiento aquí en la mano. Después será adelante y hacia atrás. Y puede girar. También la escultura del rostro. No se ve tan niño como lo hemos visto en algunas de estas H-Figures como esta. Aquí se ve un poco ya más adulto. Un poco más serio. También con el tema del cabello. La escultura que le dieron. La tenemos. Inclusive se pueden ver algunos pelos. Y no solamente es color negro. Inclusive se puede sentir la textura. Aquí lo tenemos. También tiene articulación aquí en la cabeza. Que puede girar hacia adelante y hacia atrás. Está bastante bien articulada hasta ahora. También tenemos la ropa. Que también parece ser de un estilo de goma diferente. Que se puede mover para darle bastantes poses. Y por dentro la camisa azul. Ya también igual que las muñequeras. Es un material ya duro. Al parecer todas las piezas azules de su vestimenta son de este material. También tendremos aquí sus piernas. Que hay que tener bastante cuidado. Para no causarle. Para no romperla. Porque no incluye esta articulación. O sea que no se puede hacer más ese acá. Inclusive aquí tiene un pivote para que no se vaya. Para que se vaya a romper. También tenemos la articulación aquí de la rodilla. Bastante bien articulada de aquí de las rodillas. Y la articulación es aquí del pie. Que puede girar adelante hacia atrás. Y la articulación aquí del empeño. Lo que también hay que resaltar de esta figura. Es que en la ropa naranja. Se puede ver toda la textura. Inclusive se puede sentir de la ropa. Que tiene algunos retoques naranjas. Y unos toques naranjas un poco más oscuros. Otros más claros. Inclusive hasta haciéndose un poco amarillo. Pero aquí se ve la textura. Como lo vimos en el videojuego de Jump Force. Se podría interpretar un poco así. Aquí lo vamos a dejar. Aquí está. Esta figura nos incluye. El cabello en Super Saiyajin. Que solamente quiero que observen la escultura. Está bastante bien detallada. Inclusive se puede ver igual que el cabello negro. Algunos pelos. Con un color amarillo. Unos retoques ahí dorados. Y blancos. Aquí la tenemos. También con los cabellos están bastante distintos. Unos que otros. Como si tuviese movimiento. Igual es el Super Saiyajin 1. No vayan a creer que es el Super Saiyajin 2. Nos incluye dos rostros. Que no tienen sus ojos. Uno molesto y uno serio. Para el Super Saiyajin. Y nos incluye ojos. Que son para mirar enfrente. O mirar hacia los lados. Ya es dependiendo como tú quisieras colocar la figura. Se podría hacer. Corrigiendo algunos errores. Como las SH Fibuers. Que estaban mirando hacia un lado. Y tú lo querías poner para enfrente o hacia otro. Aquí ya es a tu disposición. Donde lo quieras poner. Enfrente o a cualquier lado. Un detalle bastante innovador. Que está más que genial. Y para el cabello negro. Nos incluye este rostro. Donde está con los dientes molesto. Aquí lo vamos a dejar. Y al igual que la otra. Nos incluye sus respectivos ojos. Mirando hacia la izquierda. O hacia la derecha. Aquí. Nos incluye cuatro pares de manos. Como les había mencionado. Este para lanzar el Kamehameha. Que no están ni tan cerrados. Ni tan abiertos. Esto también me gustó bastante. También se ve bastante realista. Las manos. Se puede observar. Las uñas. Inclusive. Aquí por dentro. La articulación. Que se están bastante aquí. Reflejar aquí. Como un dedo real. Esta. También genial. Nos incluye también. Como una SH Fibuers. Sus respectivas manos de arte marcial. Que también nos tuvieron bastante. Publicitándolas. Una mano. Que podría ser para la izquierda. O para la derecha. Para hacer la teletransportación. Ya es dependiendo como la quieras colocar. No solamente limitándose a una sola mano. Y unas manos completamente abiertas para lanzar algún poder. Pero no están hacia el mismo lado. Simplemente están descoordinados. Se podría llamar. Aquí la tenemos. También bastante realista. Como si fuese el movimiento humano. Como si fuese el movimiento humano. Y estos son todos los primeros accesorios. Aquí todos vamos a observar. Vamos a quitarle la cabeza. A este Goku solamente hay que quitarle el copete. Aquí lo tenemos. Y la cabeza. Aquí lo tenemos. El rostro. Y los ojos. Ya solamente hay que sacarlo. Y aquí está. Vamos a colocarle el Super Saiyan. Solamente vamos a quitarle el copete. Vamos a colocarle acá. Seguramente hay que tener bastante fuerza. Y así puede quedar. Solamente hay que colocarle los ojos. Vamos a colocarle unos mirándose al lado. Para que se observen cómo se ve. La figura viendo se vea. ¿Qué será? Esa es la derecha, izquierda. Este se verá. Y un rostro. Vamos a colocarle este que está molesto. Colocarlo acá. Colocarlo acá. Y por último el copete. Y así ya está armado. Es un proceso un poco costoso y tardado. Pero aquí lo tenemos. Cómo luce en Super Saiyan. Mirándose a un lado. Se ve bastante genial. El esculpido que le dieron a esta figura. Diría yo que estaría un 10 de 10. Pero igual es la primera figura que recordarlo de esta línea. Está en proceso. Al igual que las SH Figuarts o los Caballeros del Zodíaco. Que nos han entregado Tamashii Nations. Tiene unos cuantos detalles. Lo podría hacer las articulaciones. Está un poco limitada. Pero hasta ahora nos están dando una buena figura de Goku. Aparte de que la escala está genial. Está bastante alta. Pero igual el precio a algunos se le hizo un poco exagerado. Son 115 dólares. En preventa fueron 2,300 pesos mexicanos. Pero igual a muchos no se les hizo bien. Pero para comenzar está bastante excelente. A pesar de que tiene unos cuantos accesorios. Que son cambios de manos o cabezas. Ya se verá en el futuro qué manos pueden entregar. Y bueno, nos dieron una base que ahorita la vamos a reseñar. Para que la observen. Pero está bastante cool este figurón que nos entregaron de Goku. Vamos a sacar ahora la base. Aquí de una vez. Vamos a quitarle aquí. También tiene su blister. Para todos aquellos coleccionistas que les gusta cuidar sus figuras. Vamos a incluir también otro blister. Y aquí lo tenemos de un color blanco. Diciendo Imagination's War. Aquí ya es un color cromado. Con el nombre de Son Goku. Vamos a colocar. Nos incluye aquí esta pinza para agarrarlo de la entrepierna. Aquí tenemos las agarraderas. Otra pinza. Que es esta. Solamente para sostener la cintura y no la entrepierna. Esta es para colocarlo volando. O lanzando algún rodillazo. Y los postes para colocarla. Que es bastante fácil de armar. Al igual que una base de Satchi Fewars. O de cualquier línea. Simplemente se coloca acá. Y acá. Y así tenemos este poste. Y ya simplemente ustedes deciden cómo quieren utilizar. Nosotros vamos a utilizar este. Que es el tradicional. Solamente sujeta la cintura. Y ahorita vamos a averiguar cómo se podría colocar esta. Porque si está poco hasta arriba. Y así. Aquí quedaría con esta base. Que a simple vista se ve genial. Siento bastante contrastante lo que es el color blanco. Siempre son transparentes. Y aquí nos la entregaron un distintivo. Junto con su nombre. Para poder posarla en cualquier posición. Ya que quieras darle. Darle un Kamehameha. Una posición de batalla. O simplemente. Apreciarla así. Que se puede observar. Con los colores. El detallado que le dieron aquí. En los brazos. Está genial. Simplemente la articulación. Ni se siente prácticamente. Por la goma. El esculpido que le dieron a las cabezas. A los cabellos. La hacen una figura espectacular. Obviamente tiene sus puntos malos. Como ya les había comentado. Pero. Y como ya les había dicho. Es la primera figura de esta línea. Hay que comprender. Están comenzando. Están innovando. La idea de lo que es. Una SH Figuar. Que ya estamos acostumbrados. A tener bastantes accesorios. Inclusive. Tamachi Nations. Está. Aprendiendo también de las críticas. De los coleccionistas. Yo que soy un coleccionista de Dragon Ball. Como se diría. Hueso colorado. A mí me encanta. Yo quería. Tenerla para poder reseñárselas a ustedes. De que la mostraron. Y poder. Darles el. Visto bueno. Visto malo. Pero para mí está excelente. Si eres fan igual que yo. Esta figura se vería increíble. En alguna vitrina. Inclusive. Podríamos combinarlas. Con otras marcas. Y hacer. Unos cuantos crossovers. Ya me imaginaría. Yo no sé. Pero con algún. Shao Kahn. Ryu. Un personaje así. Y hacer escenas memorables. Igual. Esta línea. Tamachi Nation. Ya nos mostró. Que el siguiente año. Lanzará un Luffy. Igual esperemos. Y esté. Con algunas mejoras. En algunas articulaciones. Porque en detallados. En detalles. Está increíble. Simplemente observen el cabello. O la ropa. O sea. En cualquier punto. Se ve genial. Inclusive en el pantalón. Se pueden observar las articulaciones. Pero igual se ve. Bastante cool. Mi nombre es Astero Nex. Espero que te haya gustado este video. Y la figura. Tanto como a mí. También muchas gracias. Por todos aquellos. Que me vieron. Desde el principio. Hace seis meses. Y. Nos pudieron acompañar. Hasta el final. Haciendo un pequeño sueño. Hacerle un gran proyecto. Donde pude conocer. Grandes personas. Como lo son. Laura Torres. Adrián Barba. Y Mario Castañeda. Que son personajes de mi infancia. Y poder tenerlos en persona. A ver esa sencillez. Los hace una gran persona. Porque. Aparte de ser. Goku. Gohan. O cualquier personaje. Son. Una chulada de personas. También. Darles demasiadas gracias. A todos aquellos. Que nos dieron consejos. Que nos levantaron ánimos. De aquellas personas. Que deseaban algún mal. Ustedes nos levantaron. Cada vez más y más. Para entregarles mejores figuras. Bueno. Más bien. Mejores videos. Y enseñarles. Como esta figura. También siendo un poco objetivos. Y enseñando de lo bueno y lo malo. Mi nombre es Asturonex. Recuerda de darle like. De compartirnos. De seguirnos. Porque el próximo año. Tendremos bastantes sorpresas. Feliz año nuevo. Hola. Yo soy Adrián Barba. Y estoy aquí con mi amigo. Jorge. Él tiene un canal en YouTube. Que se llama Asturonex. No dejen de seguirlo. Y esto que vamos a cantar dice. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y los recuerdos. Se van alejando ya. Ángeles fuimos. Y desde el cielo. Semillas dimos de amor. Muchas bendiciones.